Comienza la preinscripción para nivel inicial, tanto para sala de 3, 4 y 5 años. Y bueno, que esta preinscripción la realizamos online, de manera digital. Nosotros estamos compartiendo a través de los grupos de WhatsApp de cada una de las salas, el link de inscripción, también se lo vamos a compartir a ustedes, a los medios, para que lo puedan publicar. También en las redes sociales del colegio, el link de acceso, que el martes a las 8 de la mañana lo habilitamos. Tienen que realizar la preinscripción. Todos aquellos que quieran niños, padres que quieran que sus niños vengan tanto a materno como a jardín o a preescolar, o los que ya vienen a la institución no es necesario que lo hagan. Son los niños que ingresan por primera vez los que tienen que completar el formulario. Los niños que ya están cursando la salita no es necesario. Y bueno, en ese formulario se detalla datos básicos, el nombre del niño y la sala a la que quieren ingresar, la preferencia de turno que los papás deseen. Y bueno, obviamente, para la elección del turno hay algunas prioridades. En cuanto a las prioridades, bueno, ¿quiénes la tienen? En realidad, la prioridad para la elección del turno la tienen los alumnos que ya asisten al colegio, a cualquiera de los tres niveles de nuestra institución, ya sea al nivel inicial, al nivel primario o a nivel secundario. Es decir, quienes tienen hermanitos en el colegio y los hijos de personal docente tienen prioridad para la elección del turno, luego los exalumnos y las familias nuevas que, por supuesto, están invitadas a formar parte de la comunidad educativa. La escuela está abierta para recibirlos. Quienes deseen conocernos, si tienen dudas, antes de completar el formulario, pueden acercarse, pueden llamarnos por teléfono, pueden recorrer la institución, acordar una entrevista, que los vamos a recibir con mucho gusto y alegría. Laura, en cuanto a la matrícula que tiene el colegio actualmente, ¿cuántos niños en nivel inicial han cursado en este 2022? En este 2022 son 130 los niños que vienen al jardín, divididos en las tres secciones. ¿Esta inscripción a la que estamos aludiendo en este momento se completa posteriormente de manera presencial? ¿Hay que traer documentación aquí a la institución? Sí, nosotros vamos a dejar 15 días abiertos esta inscripción. Pasado ese tiempo, nos vamos a estar contactando con cada familia para ver cómo surge la elección de los turnos, cómo nos organizamos institucionalmente, porque es muy variable. Hay años que hay mayor demanda por la mañana, hay años que la mayor demanda está por la tarde. Eso lo iremos viendo y después, sí, las familias ya se van a acercar a traer la documentación que nosotros nos vamos a contactar con ellos y les vamos a informar qué es lo que tienen que traer. Por último, consultarte acerca de este proyecto que hace un tiempo habíamos difundido aquí en nuestro medio de comunicación y tiene que ver con las clases de inglés. Desde muy pequeñitos, aquí en el Colegio de Corazón de Jesús, tienen clases de inglés desde sus primeros años en la institución. Como vos bien decís, Rosy, ese fue un proyecto anhelado, deseado, buscando qué más le podíamos ofrecer a nuestros niños y nos decidimos por inglés. Ese proyecto comenzó en el 2020, en un año difícil, en donde era todo virtual, no era fácil transmitir inglés a través de la pantalla. Bueno, el año pasado, lo variable que fue, parte clase presencial, parte veníamos con alternancia semanal. Y bueno, este es el primer año en el cual los niños realmente tienen presencialmente dos estímulos semanales, dos veces por semana, tienen inglés desde salita de tres. Por supuesto que es dentro del horario escolar. Y esas clases de inglés se extienden hasta sexto grado, porque ya en séptimo forma parte de la currícula oficial del Ministerio de Educación. El tener inglés desde sala de tres implica un esfuerzo económico muy grande y muy importante para el colegio poder sostenerlo, pero también es una gran satisfacción porque todos los chicos pueden tener acceso a ese idioma y vemos cómo disfrutan en las clases. Eso te iba a preguntar, ¿cómo los niños se involucran con este nuevo idioma? La verdad que ellos, muy natural, la profe es María Inés Mariani y trabaja de manera integrada con los docentes de la sala y es muchos a través de juegos, de canciones, tienen algunas actividades también escritas, gráficas por medios de dibujo, pero mucho, mucho juego, mucho canto y la verdad que les gusta y muy natural, con mucha alegría. Y aprovecho para decirles y para que se vayan preparando las familias de los nenes que actualmente ya vienen al jardín, que como estamos en octubre, en el mes de la familia, los vamos a invitar a compartir a estas familias que ya están en el colegio, a compartir una clase de inglés con los nenes para que vean cómo aprenden y cómo van internalizando de manera tan natural los contenidos del área. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Hacemos extensiva la invitación a todas aquellas familias que quieran sumarse a esta institución. Exacto, están todos invitados, los que tienen hermanitos, los hijos de exalumnos que siempre los tenemos presentes y por supuesto a todas las familias nuevas que serán muy bienvenidas.